Música Música El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el carután reverdece y guamaquito florece, y la soga se revienta, cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el carután reverdece y guamaquito florece, y la soga se revienta, caballos le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado, y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falsetas, y no le obedece a frenos ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, caray, ya. No, el que se merece la sabana, pues que se la den. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa, Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, caballos le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene en barba sucao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Habitativa